Katiegas aclara quién es la verdadera de los éxitos de Tierra Canela. Más de 20 años después aparece la supuesta verdadera voz de Tierra Canela y no sería Katiegas. En un video publicado hace casi dos meses, Mercy Yolanda Álvarez no sólo interpretó el tema a la carta. Uno de los más grandes éxitos de la agrupación formada en 1998, sino que utilizó sus redes para enviar un contundente mensaje a Egas. Ex vocalista de la banda femenina de Columbia. Tú que hiciste videos con mi voz, que engañaste al Ecuador y el mundo haciendo creer que eras tú. Sí, tú, Katiegas. Comillas es parte de las acusaciones que la cantante radicada en Italia realizó en su cuenta de Instagram. Pamela Zambrano revela secretos de compañía 593. Los hackers de la farándula se comunicaron con Giovanni Vascones, amigo cercano del manager de la agrupación. Quien afirmó que es de dominio público que las primeras producciones de Tierra Canela fueron grabadas con la artista Mercy. Como la intérprete ya era de edad avanzada en comparación con las demás integrantes. Se le pagó por los derechos que le correspondían al haber cantado los temas, pero no fue parte del grupo. Por su parte, Katie realizó varios comentarios en su cuenta de TikTok indicando que ella no depende de nadie. Porque nadie le ha regalado su trabajo. Aunque, según la cantante, nunca quiso grabar el video con la voz de Álvarez. Egas solo tenía 18 años y debía cumplir con el contrato. Además, Egas aclaró que en los shows siempre ha cantado en vivo y cree que las acusaciones de Mercy son por envidia. El caso de Kevyan Caso vs. Christian Novoa se reactiva. En el set del programa de farándula transmitido por Ecoavisa, la ex vocalista de la agrupación aceptó que efectivamente la voz de la primera producción musical es de Mercy Yolanda. Katy aseguró que a pesar de ser una persona tranquila que no busca pelea, ya ha hablado con su abogado y si Mercy no elimina el comentario donde ha usado varios calificativos para referirse a la ex tierra canela y continúa diciendo mentiras, la demandará.